A esta hora, en el barrio Moravia del Morro, iniciaron desalojos en contra de la comunidad. Qué tristeza como pasan por encima de los pobres. Ay, ¿sabes qué? Y no sé que lo prendan cuando prendan una casa yo mismo decidí. Pero es que miren, aquí hay infiltrados del Nelello. Estas son las injusticias de parte de la alcaldía. Qué injusticia. Eso es verde. Bueno, vamos a ir a poner a bien. Chao. No, 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 no. Igual que no se siente. Esos son las de la comisaría. Hay muchos niños, lesiero que les apoyen. También no nos tienen ni más fáciles de la espada. No dicen Они非常نols Good Labanon. ¡Déjame! ¡Que, guajolos a que hablas! ¡Mutotoo! ¿Quién está gritando? ¿Ninguno? Oigan a la niña está llorando Oigan a la niña está llenísima de dormir Se compisó la descarada Oigan a la niña está llenísima de dormir ¿Qué es mi cama? ¿Qué es mi cama? ¿Qué es mi cama? Voy por todo especial Voy Voy alingir Mi cama En la noche Me voy aienia pero las llaves pero yo creo que se roba ya ya lo estoy grabando vea adultos mayores adultos mayores que no tienen nada que ver son los más afectados por el ESMAD sean testigos ustedes mismos mi gente que justicia de los que bajen de los que bajen de los que se van y mañana mueren de los que bajen de los que bajen